Gracias señor presidente. En verdad si en este momento estamos con el proyecto de ley de la imprescriptibilidad es precisamente que nosotros no podemos avalar a los corruptos especialmente con saco y corbata. No podemos avalar a los funcionarios que no vengan en las instituciones públicas con altos grados de corrupción. Queremos erradicar la corrupción y no nos los permiten. Queremos en este momento luchar porque en el PAN no alcanza a muchos de los peruanos porque están denunciados por corrupción. ¿Acaso no son todavía los funcionarios que permanecen en las instituciones públicas? Lo que nosotros queremos es que los delitos no prescriban. Nosotros queremos que haya sanción y la única manera señor presidente que haya sanción a los corruptos es aprobando este proyecto de ley. Y yo felicito a la persona que ha elaborado este proyecto de ley. Y así como hay dignidad para poder denunciar a personas que están en este momento ligadas a la corrupción, no hay por qué temer si aprobamos este proyecto. Y esa fue una de las propuestas de nuestro presidente Ollanta Humal en la campaña electoral y también fue de los opositores. Yo no sé por qué ahora se oponen a la aprobación de este proyecto de ley. Y seguro estoy que los políticos transfugas que están en este momento ocupados porque creen que al irse a otro político también van a estar libres de la corrupción. Creo que es hora que tenemos que aplicar este proyecto de ley, señor presidente. Gracias, congresista.